Estamos en vivo y a todo color. Es que se la está comiendo, voy a ser yo. Ok, pero no tiene respeto, no tiene dignidad porque está enseñando su cuerpo. Ya todo el mundo la vio. Tiene dignidad y tiene respeto porque al final del día sigue siendo una mujer. Sí, pero está sexualizando su cuerpo. Que es algo que se supone que sea sagrado para ti. Para mí no lo es. Se supone que sí. Yo en verdad, cabrón, a mí sin cojones me tiene. Yo he estado con mujeres que han tenido OnlyFans y no me importa. Pero, ¿para serio? Para serio, estuve una vez con una chamaca que tenía OnlyFans y no me importó. Ah, bueno, está bien. Pero en todos los cojones. Y en verdad, sin cojones me tiene porque los chavos que ella estaba haciendo, pues nosotros salíamos y bebíamos y jangueábamos. De verdad, te hace una polvo. Con los chavos de los pubs, de los bellaquitos. ¿Y entonces cómo terminó eso? Ah, terminó porque ya, porque como que perdimos el interés uno al otro. O sea, no fue porque me faltó el respeto ni nada por el estilo, pero me aburrí. Como que no sentía la química que sentía al principio. Ok, ¿y cómo era el OnlyFans? ¿Ella dándose dedos y qué sé yo? O sea, masturbándose, ella sola. Ella es la que quería ver esa... O sea, la persona que quería ver eso tenía que pagar más. En su perfil, en su feed. Tenía los tears. No, pues eso no es nada, cabrón. ¿Qué es lo que ella hacía entonces? O sea, ¿cuál es su contenido regular? ¿Contenido regular? ¿Masturbándose? Masturbándose y a veces ponía fotitos en traje baño, con las tetas por fuera. Pero no era como que hardcore. Eran como que un videíto, sobándose el toto y ya. Ok. Pero si querías ver algo más allá, pues tenías que pagar. ¿Entiendes lo que te digo? Ok. ¿Y si es un OnlyFans que alguien le está dando pandorca? ¿Que alguien le ha dado pandorca un par de veces anteriormente? Bueno, al final del día probablemente... ¡Que siga viendo! Yo me abro también. No, no, no. Tu novia probablemente alguien también le dio. No, no, no. ¿Qué es público? ¿Qué es público? ¿Qué es público? Estamos hablando OnlyFans, baby. Si es público. ¿Mujer de compasados o de nada? Está bien, cabrón. Pues estás joseando, cabrón. Estás joseando. Por eso, cabrón, de verdad, de verdad, yo respeto a las mujeres que son strippers. Pues están joseando. Al final del día se están buscando los chavos. Ok, ¿so tú saldrías y cogerías un stripper en serio? Sí. No. No, cabrón. Tú me estás diciendo a mí que para ella ganarse un peso se tiene que sentar en la falda de otro hombre. Si esa es... No, baby. Y a esa es privada para que... Al final del día, si eso es lo que ella tiene que hacer para ganarse el dinero que lo haga... Dime lo que tiene que hacer porque tiene opciones, baby. Pero si esa es la opción que ella decidió escoger, pues, cabrón, pues la respeto. No, cabrón. Hay una línea, cabrón. Al final del día sigue siendo una mujer. Sigue siendo una mujer que se sexualizó. Que se está vendiendo. Pues está bien. Vamos a decir que no sea stripper. Que venga, le esté mamando el bicho a otro tipo. Que vaya con otro tipo y... Qué sé yo, esté con otro tipo o va al garete. Ah, porque es una mujer. Es de mente abierta. Eso no es nada. Tú le vas a dejar que... Cabrón, si está al garete, obviamente, hay cosas que no. Porque puede estar teniendo una enfermedad. Las mismas strippers hacen como que, mira, ¿por qué no me están cogiendo en serio? Cabrón, tú debes ya saber esa respuesta. No sé, cabrón. En verdad, yo no sé, cabrón. Yo pienso distinto, por lo... Pero es que... Yo la sigo respetando. Yo la sigo respetando a una persona igual que otra. Ah, yo la respeto también. Pero no le voy a estar con ella. Está bien, pues. Pero yo estaría con ella. So, tú me estás diciendo a mí... Y yo... Ok, si tú me estás diciendo a mí que tú saldrías con una mujer que es actriz porno que te dice, mira, Víctor, tengo que ir a trabajar. Este es mi trabajo. Que me clave otro cabrón. Sí. No, papi, si eso es el ser de guste de eso. A mí no me importa, cabrón. Hay una línea de respeto, cabrón. Está bien, gorlo, pero pues... Está bien, pero hay gente que es así, papi. Hay gente que es así. Esa es la vida, gorlo. Y las strippers que son mamás. Y siguen siendo... Mamás soltera. Mamás soltera. Strippers no. Vamos a ser más claros. Actriz porno. Pero vamos a decir actriz porno. Pero actriz porno. Que terminan siendo madres. Pues también. Y siguen... Como Lana, que está ahí adivinando. ¿Quién es mi padre? ¿Quién es el padre de mi hijo? Kevin Durant o Blake Griffin. No sé. Ella no está adivinando. Ella sabe quién es. Lo único que no lo quiere decir. Cabrón, tú lo sabes. ¿Y por qué no lo quiere decir? ¿Por qué el padre de ese niño no lo quiere admitir? ¿Por qué no sale y dice, mira, este es mi hijo? Porque si es un jugador de NBA su reputación se va a joder. Porque la sociedad... Porque la sociedad... Huele bicho. Y escúchame. La sociedad es así, cabrón. La sociedad es así. Tú piensas distinto, gorlo. Y tú también. Pues está bien, cabrón. Yo respeto las opiniones de ustedes. Ustedes han dicho aquí cosas que yo no estoy de acuerdo. Y yo he dicho algo. Cabrón, te estoy diciendo... No, cabrón. Ustedes me están tirando un fando. No, no, no. Yo te estoy diciendo... Pero yo dije... Yo dije... Para el gusto no colore tranquilo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gracias por ver el video.